El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció una vez más el triunfo de Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. El funcionario hizo esta afirmación tras conocer los informes de la misión de observadores del organismo internacional que vigiló todo el proceso en Ecuador. El informe de los veedores señaló que no hubo discrepancia entre las actas observadas por la OEA y las actas finales. Pidió a la oposición presentar denuncias de supuestas irregularidades con sustento técnico de rigor. Nuestro conteo rápido fue fundamental a la hora de asegurar que hubiera esa segunda vuelta. En la segunda vuelta nuestro conteo rápido dio ganador al presidente electo Lenín Moreno. Esos resultados y nuestra profesionalidad, profesionalismo, dedicación de nuestra misión que todavía se ha mantenido en el terreno. Y le pedimos a la oposición que también vaya. La OEA ha estado observando ese reconteo. Y definitivamente hemos estado constatando cada uno de los elementos. Hemos seguido y hemos hecho trazabilidad de cada una de las denuncias. No puedo adelantarme a los siguientes informes de la misma. Puedo hacer público lo que se ha hecho público hasta ahora por parte de la MOE, de la OEA. Ahora, esos son los elementos con los que contamos hasta ahora. Y eso es lo que pido, se respete en función de principios y valores de certeza fundamentales en los procesos electorales.